Continuamos en este bloque una vez más y es que le comento que la Fundación Donare gestiona desde hace años en crear una unidad para el trasplante de médula ósea y que la población pueda accesar, debo decir, a este servicio que hasta la fecha no se presta en nuestro país. Veamos. Aunque en Guatemala no se realizan trasplantes de médula ósea, la Fundación Donare trabaja en este proyecto desde hace años, buscando el apoyo económico y técnico para hacer este sueño una realidad en el país. Tenemos varios años de estar trabajando para crear la unidad de trasplante de médula ósea. Le puedo decir que ya tenemos a punto de que nos entreguen los planos. Una empresa privada nos donó 350 mil quetzales, que es lo que incluye todos los planos para poder levantar esta unidad. Ya tenemos el terreno otorgado. Hay otros pasos que se tienen que hacer en el camino previos a la construcción, pero vamos avanzando bien y certeramente la idea es poderles brindar un tratamiento que en Guatemala no existe, pero que eleva los números de sobrevivencia de un 70 a un 95 por ciento. Es decir, que vamos a tener una mortalidad por leucemias de un 5 por ciento. Esta unidad tendrá la capacidad, según las autoridades de la Fundación Donare, en elevar las coberturas en las demandas en pacientes de todo el país. Tenemos ahorita 400 niños ya en tratamiento aquí en el Hospital General. El número crece más o menos de 10 a 12 niños mensuales. Nosotros creemos que con esta unidad vamos a tener la capacidad de atender a estos niños y el crecimiento natural de la enfermedad, pero estamos conscientes de que los números se van a elevar y nos estamos preparando para atenderlos, ¿verdad? Y hacer una unidad nacional en la cual todas las personas que atienden cáncer en niños y todas las instituciones hagamos una sola para dar las mejores soluciones. El médico especialista Pedro Augusto Alvarado asegura que esta unidad traerá grandes beneficios a todos los guatemaltecos, así mismo a pacientes que son atendidos en otras unidades. Pienso que este año se va a lograr construir la unidad de trasplante de médula ósea que va a beneficiar no solo a los pacientes del Hospital General San Juan de Dios, vamos a ayudar a los pacientes de UNOV. De hecho ya se están acercando pacientes de UNOV, pacientes del Seguro Social, pacientes con cáncer. Y se va a poder beneficiar también a adultos porque el procedimiento es el mismo en niños sin adultos. Si en adultos la sobrevida de leucemias, por ejemplo, es de 25 a 30% y en niños la sobrevida es de 70%, pues estos 70% de adultos que mueren también se van a beneficiar del trasplante de médula ósea. En la actualidad la Fundación trabaja en dos proyectos, el de trasplante de hígado y el de médula ósea, las cuales funcionarán en el Hospital General San Juan de Dios.